Eso es algo totalmente falso. Nuestra familia sí ha tenido una participación alejada de la Fiscalía porque nosotros no nos vamos a prestar para la charlatanería y la sinvergüenza que ha hecho el Fiscal Reyes Victorio desde el primer inicio de la investigación del caso. Hay que decir que ha sido una investigación que ellos supuestamente realizaron totalmente amañada, cargada de mentiras y entre ellos hay muchas interrogantes. Por ejemplo, los testigos, las personas que estuvieron en el lugar del hecho, ellos dieron la versión y la declaración. Sin embargo, Reyes Victorio nos dijo a nosotros en su despacho de que no había ningún testigo del caso. Donde yo, por ejemplo, soy personas, me dieron su testimonio y afirmaron que ciertamente fue un disparo de la policía que cegó la vida de nuestro hermano. Y sin embargo, el Fiscal Reyes Victorio ha querido jugar con la dignidad de nuestra familia y ensuciar la imagen de nuestro hermano. Ha tratado de buscar la mil y una, pero estaremos ya en pie de lucha porque a nosotros hay que darnos una explicación contundente de lo que pasó y nosotros no vamos a descansar hasta ver a la persona que mató a nuestro hermano en la cárcel. ¡Gracias!